Nosotros nos conocimos en un colectivo, en un grupo de comediantes que se llamó La Cuarra y recuerdo la primera impresión que tuvimos de Pucho y decíamos, pucha caramba, mira, cuando Pucho subió a la escena nos decíamos, mira, blanquito, se parece a Carlos Sánchez Póngela, tiene el pelo bueno igual que Carlos Sánchez y hace los mismos chistes de Carlos Sánchez pero no es que todo el chiste de Wilson Sánchez Mano, no vayan a creer eso él tiene su mejor chiste, que es un truco de magia que es que él se pasa una moneda de un lado a otro pero ese no es su mejor chiste ese es su segundo mejor chiste porque ya uno sabe cómo él lo hace el mejor chiste de él, o el mejor truco de magia de él es que él tiene dos hijas blancas y uno no sabe cómo lo hizo lo último que Fernando hizo fue que escribió un libro de sonetos y poesías ya ustedes saben si estaba en hoy y se lo estaba llevando el diablo llamado las condenas del poeta cayó un maldito macero ese día y nadie le compró un libro fue un bestseller tanto así que él lo regalaba y la gente se lo dejaba en la silla el único que le sacó provecho a eso fue Daniel que enrolaba su trabajo en la silla eso no pasa el poético con las hojas de menudo encontraba su música drogadicto de mierda no, pero tú sabes que ese libro tuvo un chiste de magia no, 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 imprimió como 500 en flaren no, imprimí mil en flaren y le quedan 999 no, no, no imprimí mil y se vendieron 500 pesos o sea, dos libros y medio, más o menos lo último que hizo fue que el 31 de diciembre pasado hizo una robasta con ellos ahora se inventó un personaje llamado Elpidio y él lo creó por dos razones específicas y muy claras número uno como el pibio es la única forma que se le puede ver algo amuntado entre las piernas y número dos es la única forma que él enamora mujeres y que Paola se ponga celosa buenas noches él tiene el récord Jefferso tiene un récord aquí en el Comedy Club del show más corto de la historia 35 minutos no, 36 minutos todo el mundo cuando él acabó dije, no, señora, buenas noches todo el mundo dijo, va a ser un intermedio va a venir otra vez recargado y va a terminar el show él se fue todo el mundo le dijo, pero ¿qué pasó? o sea, duró más el alfa corriendo en Viña del Mar que te quedó vaya, vaya en este Ross Fernando dijo que podemos darle con lo que sea le podemos hablar de lo que sea menos hablar de que de baila de mujeres ni nada de eso yo no voy a hablar de lo que hicimos en el carro la tipa que le dijo entre los dos no voy a mencionar eso no lo voy a decir y ahora la roba tuya estaba diciendo, ¿eso fue un chiste? entre los dos le dijo el pasaje pues no tenía por ahí no pasa pero es muy difícil hacerle chistes a Miguel ¿por qué? porque en su rutina él se hace autobulling él empieza a hacer ese chiste con que él es negro Iván, que él es altiano a mí no me luce hacer eso por ejemplo si yo hago chiste que él es negro de una vez me dicen que yo soy racista si yo hago chiste que él es altiano me dicen que soy xenófobo si yo hago chiste que él es pobre me dicen que yo soy racista pero si no hago chiste de él la gente se ofende también de que eso es exclusión tú no estás haciendo chiste de lo que son discapacitados mentales pero Miguel gracias a Dios aparte de ser comediante tiene un trabajo de verdad él trabaja en profamilia en profamilia a él lo usan para sí, como un ejemplo sobre lo malo que puede suceder cuando tú no usas el preservativo y si Miguel combinara su trabajo de profamilia con un superhéroe él fuera Black Panther fue mi primera oportunidad haciendo humor en el Mulolla gracias a él pude viajar fuimos a Santiago en Puerto Plata en ese viaje perdí una relación después fuimos a beber duramos bebiendo como hasta las 3 de la mañana nos vinimos a levantar como a las 4 de la tarde yo tenía 17 llamadas perdidas de mi ex una amenaza y una orden de alejamiento Fernando el tiempo que duró en Amway le fue tan mal que la pata de dientes se la muñeca y come con pan de agua para darle salida si ustedes se fijan a él le sale un bigote que parece prestado no se le completa o ella está sana en el bigote Fernando tiene la mirada como así como perdida la primera vez que yo lo vi le dije coño él es rico del ojo derecho me quedé mirándolo bien y me di cuenta que del izquierdo también yo meto a uno y se han conocido para terminar Fernando es increíble cuando Fernando sale de la olla él engorda y al engordar él pierde edad porque le salen dos testicas que parece que tiene 12 años y tiene desarrollo nosotros fuimos a Ágora y cuando estábamos ahí en Ágora estábamos caminando a la raíz de la mano y pasamos por Swarovski ¿conocen Swarovski esa tienda? pasamos por Swarovski y ella no miró para la tienda pasó derechita ¿sí? ¿era el día de San Valentín? voy bien voy bien pasamos después por Casa Virginia ¿conocen Casa Virginia? sí pasamos por Casa Virginia y ella pasó como los caballos así sin mirar y yo me la estoy comiendo la voy a llevar a McDonald's no me la sé pero pasamos por Pandora y aunque ella diga que no cuando pasamos por Pandora así ella con la rabisa del ojo miró así y a mí se me entró una sensación de culpa y yo como todo un caballero le dije mi amor ¿quieren una Pandora? y para que ustedes vean que todas las mujeres no son chapeadoras interesadas ella me dijo ¡no! esas Pandoras son muy caras mejor dámelo en efectivo ahora también es fanática de Harry Potter ¿quiénes son fanáticos de Harry Potter aquí? mírenme ahí pero ella pero ella es fanática a un nivel como friki a un nivel que da miedo ella tiene todos los libros de Harry Potter ella tiene tiene ropa tiene la bufanda de Hogwarts y el vestuario de Hogwarts se sabe todos los diálogos de las películas de Harry Potter y también ella a veces me obliga a que yo me evita de este y que para que yo la castigue y esa no es su única obsesión ella está obsesionada con las fotos también ella está obsesionada con que yo le tome fotos en todo lado a todas horas incluso de los pleitos más grandes que hemos tenido es porque yo no he querido en alguna ocasión tomarle fotos yo sabía que eso nos iba a quedar y ella me dice pero por qué tú no me tomas fotos si cuando tú me pides que yo te tome una foto yo te la tomo y yo es que a los hombres no nos gusta que no tome fotos porque después ustedes nos hacen memes y stickers una vez me tiró una foto en cuero y me hizo un meme y dije expectativa y realidad yo en nuestra primera cita él me contó todos sus secretos bueno varias cosas que me dijeron aquí eso no son secretos lo sabía todo el mundo menos tú otra cosa un poquito chocante es la diferencia de edad cuando la gente sabe que él me lleva nueve años lo primero que piensa es que yo tengo que hay issues y yo me la sí autobulling eso es un autobulling pero hay muchas cosas de viejo como que ya yo me acostumbré a gelar por ejemplo a él no le gusta usar GTS mucho realmente no le gusta acampar le gusta su comodidad que se lo cuento le gusta decir cosas como échale una papa para la bichuela para que ponga cuerpo una de las razones por la que yo quise participar en este roast es porque en verdad al ser roast sobre Fernando el estando te ayuda como a tú canalizar las cosas malas que te pasan en la vida es que el estando no es fácil para una gente normal Pero nada, para cuando ando a hacer un show, una de las cosas malas de tener un nuevo comediante es que él dura tres días tan caos que tiene un viejo. Y cuando, o sea, yo digo que para no salir a ver en el cuarto es porque... Después yo me siento ahí donde están ustedes y luego lo que les ocurrió, yo digo, ¿y eso es? Y yo, y para eso, va a seguir. Otra cosa, con la misma línea de los trastornos que tiene los comediantes, es que Ronaldo es hipocondríaco. Lo malo es que yo también soy hipocondríaca, entonces nosotros como que tenemos una competencia interna de quién está más enfermo para que el otro lo tenga que cuidar. O sea, es como que, yo tengo gripe. Pero yo tengo gripe y fiebre. Yo tengo gripe, fiebre y amputación. Otra cosa también, es que Ronaldo tiene lo que quiero. Yo una vez lo metí en una clase de salsa y me terminé saliendo yo. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué vergüenza! Otra cosa que no me gusta, bueno, en verdad, yo estoy diciendo muchas cosas malas y yo le digo, ok, entonces ¿qué tú haces con él? Pero el uno no me fue mediante, o sea, él me dio algo como que me hace levantar todas las mañanas. Un iPhone. Pero otra cosa que en verdad no me gusta que me regalen, aparte de la Pandora, es las flores. Porque eso es algo como que tú tienes que machitarlo, se ponen flojas, se caen, y yo estoy cansado de cómo se machita, se ponen flojas y caen. ¡PATALITY! ¡Diablo, coño! Entonces, Aneto está allá, real. Una vez, cuando él se mudó a su apartamento, yo le hacía llevar cosas decorativas y yo llevo un cojín. Entonces, su perro como que lo rajó y sacó un pantalón y él, ¿qué hace un pantalón tuyo adentro de un cojín? Y yo le dije, número uno, él me dijo como que, ¿era brujería que tú me estabas haciendo? Y yo, número uno, se llama reciclaje, y número dos, si yo pudiese hacer brujería para conquistar a un hombre, ¿tú crees que yo estaría contigo? ¡Ahhh!